Era difícil porque yo ya participé en una administración pública que dentro de una administración había intereses, había intrigas, había amenazas y tenía información extraoficial que se manejaba corrupción en los gobiernos luchadas, por así decir, en diferentes dependencias, en constructores, en alcoholes, en administración urbana algo que toda la comunidad lo mencionaba pero a mí no me constaba, no lo podía afirmar Yo no soy iluso, sé que la corrupción no se va a acabar de la noche a la mañana sin embargo, sí se puede acotar Los tijuanenses estamos hartos de tanta corrupción